Hola mis queridos amigos de HogarTV, ¿cómo están? Soy Dolly Rincón, diseñadora de bisutería artesanal y bisutería fina. El día de hoy vamos a enseñar estos hermosos aretes para trabajar un poco el alambrismo y los cristales. En adelante podrán conseguir sus materiales. Vamos a iniciar la elaboración de estos hermosos aretes. Vamos a utilizar las pinzas, les recuerdo utilizar alambre número 22 o 20 según su nivel de enseñanza y el alambre número 18 para hacer los anzuelos. Generalmente, yo uso 22 para el inicio del aprendizaje. Tengo aquí los cristales en garzo. Voy a utilizar esta pinza para dar vuelta. Este alambre es muy fácil de manejar, por eso se los recomiendo, porque es muy suave, fácil de controlar, de entorchar. Ustedes pueden, no se preocupen si el rollo se les mueve. Recuerden siempre quitar las puntas para comodidad, para seguridad y no lastimar a quien los use. Subimos el cristal de esta manera. Este es un arete muy fácil y sencillo de hacer. Lo engachan, lo engachan, entorzan, hacen la argollita, lo suben, ve que es fácil trabajar las manos. Acá voy a hacer un diseño. Cualquier diseño que ustedes deseen, parte de su creatividad, le pueden ir dando la vuelta de esta manera, hacia acá. Hacen otro, otra vuelta, hacen otra vuelta, pueden hacer las diferentes figuras que ustedes deseen. Le damos, entorchamos alrededor de la argolla. Y cortamos. Este es un arete muy fácil y sencillo de hacer para principiantes. Ya tenemos el primero. Si lo pueden observar. Nuevamente con el segundo, para que ustedes observen, agarro de esta manera la pinza, giro, hacia mí, entorcho. Con mi dedo, les dije que fácilmente, pues, porque es un alambre muy manejable, muy suave. Me gusta usarlo. Mientras hacemos acá el segundo, los invito para que visiten mis redes sociales en Instagram. Dolly Creaciones, por Facebook, también Dolly Creaciones, y actualmente estamos creando una página web para que nuestros usuarios puedan hacer sus compras vía internet de una manera cómoda y fácil. Por Wix, Wix, igual Dolly Creaciones, es la marca representativa. También quiero contarles que estamos iniciando el taller escuela para todas aquellas mujeres y, por qué no, también hombres, a que inicien en este bonito arte. Allí estamos enseñando todo lo que es el arte de la bisutería, trabajar el alambre, trabajar el tejido, mezclar ambos alambres y tejidos, como pueden ver en nuestras piezas. Somos un grupo de alrededor de cinco u ocho personas que están haciendo vida activa en este proyecto, en esta hermosa labor que tenemos. Esto es para toda la comunidad. Actualmente estamos organizando proyectos en las comunidades para mujeres emprendedoras, mujeres de hogar, de casa, y para que ellas emprendan. No solamente los estamos capacitando con alambrismo y cristalería, sino también les estamos dando charlas de valores en cuanto a lo que es el emprendimiento y el valor, el valor artístico que debe tener cada uno el descubrimiento de esos valores. Vamos a proceder a hacer el anzuelo, que está en la parte de arriba. Ponga mucho cuidado. Agarro el alambre número 18, este es un poquito más grueso. Entorchamos acá, hasta de esta manera. Tomamos más o menos acá, en unos cinco centímetros. Lo corremos un poco. Y picamos donde nosotros deseemos. En este caso va a ser corto porque es un salcillo sencillo, corto. Y cortamos por acá. Tratemos de cortar siempre de manera horizontal, porque si hacemos esto o hacemos de manera vertical, el anzuelo va a quedar puyudo y cortante. Puede lastimar siempre de manera vertical, horizontal, perdón. Acá lo tenemos, tenemos uno. Vamos con el siguiente para que presten atención. Acá hacemos esto. Nuevamente acá. Abrimos un poquito y tratamos, yo por seguridad siempre trato de medirlos. Así, para que me queden de igual tamaño. Y doblo acá un poquito para que quede fácil de montar. Al montarlos, esta argolla que acabo de hacer acá, la abro no así, no la voy a abrir así, sino de lado, así con una abertura acá. Porque si hago esto, el alambre tiende a dañarse. Igualmente esto lo vamos a hacer siempre con las argollas. Siempre las argollas se abren de esta forma, utilizando estas pinzas. Yo uso pues la mano porque es un alambre muy suave. Y no daña nuestras manos, las uñas. Generalmente los artistas, los artesanos de arpebrería, bisutería, tendemos a cuidarnos mucho las uñas, los dedos, por este motivo. Estos son los aretes. Estos hermosos cristales. Los podemos hacer así. Acá tenemos otra manera de entorchar, que es alrededor de la piedra. Igualmente, existen muchos modelos. Podemos utilizar agatas facetadas. Podemos usar piedras de cerámica. O sea, cualquier piedra que ustedes tengan allí en casa o que consigan en la calle que les parece bonita, pueden hacer este tipo de trabajo. Pueden entorcharlo de la forma y la manera que ustedes lo deseen. Esto ha sido todo por hoy. No olviden visitar nuestras redes sociales. Estamos a la orden para servir. Cualquier información que deseen, pueden comunicarse al 310-268-1412. Y allí le atenderemos con mucho gusto. Los orientaremos en lo que deseen. Y pues, espero que les guste nuestro trabajo. Ya pueden ver algunas de nuestras piezas. Acá tenemos exhibidas manillas, pulseras. Tenemos collares. También trabajamos tapices. Todo lo que tiene que ver con accesorios. Aquí tenemos un hermoso búho, ¿sí? Trabajado en alambrismo con cordón de algodón. Les recuerdo que lo pueden hacer cualquier material. En cuanto a bases a nudos, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de cordón. El terlenca, hilo chino, piel de serpiente. Cualquier hilo que ustedes deseen, pueden realizar cualquier tejido que quieran. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado mi trabajo. No olviden dar like a nuestros trabajos. Y bienvenidos el que desee incursionar en ese hermoso arte. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!